Vice alucina, que yo quiero aprovechar todos los momentos Chicas, que ya hemos llegado Chulo, eh, que guay Te vas a quedar aquí con los leones marinos, ¿a que si? Va a enamorar a ti el león marino Hola mis Vice, bienvenidos a un nuevo video más Estoy aquí de vacaciones en el hotel Magic, un bonitito profesor Y la verdad que este hotel es impresionante Yo me lo estoy pasando super, super, super bien Y bueno, encima con la pulsera de ultra todo Incluido, mirad, entra todo, todo, pero absolutamente todo Vaya, puedo ir a Terra Natura, a Aqua Natura Puedo pedirme todas las agradecidas que yo quiera Patata, Coca-Cola Y bueno, hoy vamos a ir a Aqua Natura Porque voy a ir a bañarme con los leones marinos Bueno, yo ya esta experiencia la había probado Pero como es una experiencia tan bonita Hemos decidido hacerla otra vez Bueno, otra vez como esta mi madre Hola, si, si, nos lo estamos pasando genial Y bueno, yo tengo unas ganas de ir a nada otra vez Con los leones marinos De que no puedo Y encima te dan veces la cara Te pueden pasear, que guay Habrá que llamar a la tita, a las primas Porque vamos a ir todos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando terminemos, Daniela? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Daniela? Que sea hasta aquí en esta cabaña ¿Qué es lo que mejor tienes, ya? ¡Nos vamos a meter en la tita! ¡Yupi! Estamos flipando Bueno, mirad nuestra cama balinesa Que es súper cómoda Ya ves, mira Esto está increíble Ya ves, aquí te puedes dormir la siesta 24 horas en la cama balinesa Sí, sí, pero es que yo no quiero ni dormir siesta Ni nada Porque yo quiero aprovechar todos los momentos, Daniela Porque esta experiencia es que es única Así que bueno, ¿estás lista para nadar con nuestros amigos los leones marinos? Sí Hoy no lo perdáis, ¿eh? No lo perdáis Vais a alucinar Así que vámonos ¡Vámonos! Bueno, por fin hemos llegado Bueno, acabamos de llegar Y bueno, mirad Mientras esperamos a mi hermana Que en el estupillo más tardona Vamos a enseñar la entradita Aquanatura y Terranatura, ¿vale? Todo esto está incluido con la pulsera Ultra todo incluido Vamos a ir pasando ¡Qué guay! Ah, claro, yo me acuerdo ¡Qué recuerdo, ¿eh, Daniela? Sí Claro, mamá, mira tú vas A este pasillito Y después está allí ¡Claro! Y si quieres ir a la natura Claro, tienes que cruzar para allá ¡Qué guay! Venga, pues vamos ya adentrándonos un poquito Mientras viene la tita Que haces algo un poquito Sí, es que ya un poquito tardoncita Pero bueno Y como tiene dos niñas Claro, es que siempre nos dice Raquel, es que tú tardas menos Porque claro Es que yo tengo dos niñas Pues bueno, pues ya está Ya, ¿qué vamos a hacer? Pues yo tardo menos Pues yo mientras voy grabando Vamos enseñando todo A los amigos Y ella mientras Ay, mira los caballitos ¡Oh, qué bonito! Ay, caballitos allí ¡Qué monada! Venga, después podríamos dar una vuelta Por Terra Natura también No sé si era por aquí o por allí Yo creo que es para abajo Puedes hacer así Ah, o bajar por la escalera Pues venjamos a bajar Nosotros por la escalera ¡Qué guay! Además, ahora con el calorcito que hace Que nos viene muy bien En la bolsa Claro Y el airecito Bueno, pues ya estamos todos Hola chica Martina ¿Qué? 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 Sí, son parecidas, ¿verdad? Ya tiene muchas ganas de nadar Así Ah, vale Bueno, todo lo que ella diga Ya está Bueno, vamos a pasar Ya, mira, vamos ya a las taquillas Sí, mira, tenemos que pasar por aquí Mira, el que pone el cartel de Aquanatura Y vamos para... Claro, ya bajamos Ya hemos entrado Ahora solo queda ir a la piscinita De los... De los... Claro, ahora solo queda buscarlo Que la verdad que la muchacha es súper agradable Y nos lo ha explicado muy bien Porque vamos un poquito justo de tiempo Y claro, para que no se nos pase la oda ¡Corre, chicas! Chicas, ¿qué? ¡Ya hemos entrado! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué guay! ¡Qué ganas! Mira que ella tomando esto A ver... ¡Ay, qué gracioso! Mira a Daniela tomando el sol ¡Hola! ¡Qué guay, eh, chicas! ¡Qué ganas de bañarlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso que me está dando la bienvenida, eh! ¡Valeria! ¡Qué guay! ¡Venga, vamos! ¡Pasa! Martina, ¿qué? ¿Estás contenta? ¿Sí? Y... ¡Haraban a la encima de ellos! ¡Jeré! 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 Martina, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pasado un peso? ¿Sí? ¡Madre mía! A ver cómo nada mi Martina Martina, qué bien nada, hija ¿Te vas a quedar aquí con los leones marinos, ¿a que sí? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Los leones marinos, es super guay. ¿A ti te gustó Martina? Sí, y mira, me subí encima de los leones marinos. Sí, te han visto, te han visto los amigos guay. Y bueno, nos han estado echando fotos de un fotógrafo y las hemos comprado, mirad. Estas son las mías, te quiero que también tenemos un llaverito, mirad. Mira qué bonito el llavero. Hemos elegido estas fotos que son las que salían mejor y las que mejor salían. Mira estas fotos de Daniela. Los leones marinos. Qué bonita, ¿eh? Sí. Esta, que es la misma que has puesto en el llavero. Sí, y de estas dos preciosidades. Bueno, de estas cuatro. ¿Para yo, Betty? ¿Las dos preciosidades cuáles son? Estas dos o estas dos. Pero Raquel, parecemos traer ahí. Sí, a ver, parecemos dos inglesas. Falta hablar inglés. Bueno, pero eso ya poquito a poco iremos nosotras consiguiendo. ¿Vale? Tú me enseñas más. Vale, tú me enseñas a hablar inglés. Y buena Mabel y todo lo que quieras. Mira, esto es un león marino. Que se la ha hecho la mujer de, ¿verdad? De los leones marinos. Miqui, chulo. Qué bonito. Wow. Esta es de la hermana. Señala. Mira Valeria, qué guapa es. Esa es muy bonita. Otra de Valeria. Muy bonita. Ahora viene mi artista de Hollywood. Que es Martina. A ver, hoy Martina. Qué bien sale. Y luego esta, que ella sí va a poner también, dándole besitos. Pero, ¿qué ha pasado Martina? Cuando él está metido en medio de los leones marinos. Pal besitos. Pal besitos la tiraban, ¿verdad? Como pesa mucho. Y ella es tan chiquitita. Pero ella está grabado. Sí. Que cuando se mete, viene y le da un besito en la cara. ¿Qué sí, Martina? Sí. Y se llaman Charlie, Kino y Lucy. La Lucy está un poco loquilla, ¿verdad? La Lucy es la más pequeñita. No, es la más grande, tiene 20 años. Sí, pero es la más pequeñita de tamaño. Los machos son más grandes. Claro, además son súper buenos, ¿verdad? De juguetones. La Lucy es como, tiene el color de coco. La Lucy tiene el color de coco, ¿verdad? Claro, es más clarita. Ay, los llaveros. Ay, los llaveros, venga. Primero de mí. Primero de ella. Mira, espera. Venga que me llamé a tener jacuzzi. Y tres. ¡Wala! ¡Qué guapa! Y esta es Valeria. Y bueno, entonces, ¿la había enseñado ya todo? Sí. Ah, no, le voy a meter mi jacuzzi. Ay, ay. ¿Qué ha comido, Daniela? ¿Ya ha cogido, Daniela? A ver, vamos a ver cómo está mi jacuzzi, que nos vamos a meter ahora. Y ya me meto el mío. Oye, os recomendamos 100% de esta experiencia. Ay, mira, mira, esto está. Esto está para meterse ya. Uy, pero el agua no está tan caliente, ¿eh, Daniela? ¿Qué ha pasado aquí? Le pone burbuja. A tope. Mira, mira. Esto cala no está tan caliente la mía. Me voy aquí a plenoso con la tempera. Oye, que no está caliente, por Dios. Venga, vete a tu casa, vecina. Mira, aquí deberíamos de haber puesto un bión. Bueno, pues vamos a despedir el video, Daniela, que nos vamos a meter en el jacuzzi. Sí, sí. Venga, que está haciendo un reel también. ¿Venlo por Instagram? Sí. Pues bueno, amigo, ahí. Hasta aquí este pedazo de video. Si os ha gustado, like. Denle un pedazo de like. Suscribiros al canal. Clim. Y nos vemos en el próximo video. Vídeo. Adiós.